Diccionario. Arroba diccionario. Asignable, es un adjetivo que describe algo que puede ser asignado o destinado a una persona, tarea, lugar o propósito específico. En un sentido general, se refiere a la capacidad de distribuir o adjudicar recursos, responsabilidades, o derechos de manera organizada y clara. Algo que es asignable implica que puede ser delegado o atribuido de forma adecuada, ya sea en un contexto laboral, académico, financiero o personal. La asignabilidad es crucial para la gestión eficiente de recursos y para garantizar que las tareas o funciones se lleven a cabo de manera efectiva.